Comienza, 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 comienza el partido entre Cracks del Norte y Huracán de Durán. La vemos como la controla el equipo amarillo azul, recordando que es los Cracks del Norte. Llevándolo con tranquilidad, el arquero Oscar Briones. Epa, cuidado, pecho frío del arquero, un saque lateral. ¿Cómo se encuentra, señor Cristian Macías? ¿Qué tal, Gianni? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que ya está en sintonía de UCSG Televisión. Estamos listos para otro compromiso más. Usted lo dijo, Cracks del Norte, frente a Huracán de Durán. Están jugando en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Perfecto. Qué bueno saludarlo, tenerlo otra vez aquí, reencontrándonos cada fin de semana. Y podemos revisar las alineaciones, ¿le parece, querido Cristian? Por supuesto, mi querido amigo. Huracán del Norte alinea de esta manera. Con el número uno, Tranca Molina en el arco. Por la zona defensiva, el 44, Juan Rodríguez. Por la zona derecha, en la zona media, está el 5, Roy González. El 31 para Vladimir Aro, el 47 para Ronald Galarza. En la zona media, en la zona media, está el 19, Jonathan Freire. El 7 lo tiene Carlos Montiel. Por la derecha, corre esa banda, el 42, Douglas Alvarado. Por la izquierda, Cristian Kinga, el número 46. El número 39 lo tiene en la zona delantera, Antonio Rivero. Y el 40 lo tiene Julián Mina, alineación del conjunto de Durán. Huracán de Durán. Perfecto. Y los Cracks del Norte, ¿nos puede avisar cuál es la alineación? Tiene un 4-4-2 que tengo por el momento. ¿Nos puede ayudar con esa? Claro, aquí estamos. Perfecto, perfecto. Estamos aquí con Cracks del Norte. Me dice que por ahí se chispoteó algo, ¿ah? Se chispoteó algo. Bueno, con el número 1 en el arco está Oscar Briones abriendo la zona defensiva. Joan León, el 65. En la zona media, la defensa, Benjamín Freire, el 35. El 82 para Segundo Cuello. Y Carlos Vélez tiene el 45. En el medio sector, Luis Cabezas, el número 90. El 15 para Omar Arteaga. El 10 lo tiene Carlos Ortiz. Por la zona derecha, corre el 42. El 32, Vicente Moreira en la delantera, el 32. Edwin Delgado. Y el 99, Carlos Santa María. Cracks del Norte, alineación para este compromiso. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí teníamos las alineaciones por parte de las dos escuadras que se enfrentan. Y vemos en esta jugada que sale por parte del equipo de los rojos. La va teniendo el delantero. Vamos a ver cómo se perfila en el arco. Cerca, 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 buscando el resultado. Huracán de Durán en estos primeros minutos. Va a haber un tiro, tiro de esquina para el equipo de Huracán de Durán. Que quiere comenzar ganando. Vamos a ver en este saque de esquina. Estos equipos. Esta es la quinta fecha que se está jugando hasta el momento aquí en la Superliga Amateur 2019. Que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vemos un centro por parte del equipo de Durán. Que le queda el arco muy seguro. En las manos el guardameta Oscar Briones. Es de Crack del Norte. Avisando que es el cuadro amarillo con azul. Ese es el equipo de los Crack del Norte que se va en esta jugada. Vamos a ver qué le sale. Que depara en esta jugada para el equipo. Vamos a ver quién conquista el primer gol en este encuentro. Vamos viendo en esta jugada un muy buen toque. Sí, haga la señor meta al centro. Vamos a ver a quién le queda. Y no, sin fortuna. Tranquilidad le va quedando para el guardameta. Tranquilidad, tranca molina, huracán de Durán. Esta tarde despejada. Bueno, como nunca esta tarde despejada se está jugando aquí en la sede de la Universidad Católica. Es lo bueno. Los muchachos podrán jugar un poco más tranquilos y mucho sol. Eso es lo que agobia bastante a los muchachos. A este 11-11 que se encuentran jugando hasta el momento aquí en la Superliga Amateur 2019. A ver, un saque lateral por parte del equipo. Cracks del Norte. La va llevando el 45. Hablamos de Carlos Vélez. Carlos Vélez con el balón. Le va tocando. Ahí sí. La va recuperando muy bien el equipo de Durán con su delantero. Antonio Rivero. No, Julián Mina. Julián Mina es el delantero que tenía la oportunidad de gol. La va tocando atrás para Vladimir Aro. Ahora sí la tiene Ronald Galarza con el balón. Ronald Galarza que se abra en el medio. Que se abran los muchachos. Sí, para que se la den a su delantero. Al goleador. ¿Cómo no? Julián Mina abriendo cancha. Abriendo cancha el delantero. Pero recuperando muy bien con el balón el equipo de Cracks del Norte. Este está 0 por 0 aquí en la Superliga Amateur 2019. Lleva el equipo. Llevando con tranquilidad, muchachos. Como siempre lo digo. Lento pero seguro. Claro, mi Cristian. Dígame. Muy bien. Vamos a repasar los resultados hasta el momento. Jornada de sábado en la Superliga Amateur. Que usted lo vive a través de la señal de UCSG Televisión. Bueno, a ver, muy temprano en la mañana City Boys 1 venció a 0 a Clint y Depp. Mientras que Cian 0 por 0 quedó con Copa. Huracán FC 4 por 1. Le metió 4 goles al conjunto de Millonarios. Que la semana pasada ganó su compromiso. Legendarios 0-1 el conjunto de LDE-BR. Mientras que Naranja Mecánica hace un momento venció 2 por 0 a PDD. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí estábamos viendo los resultados que se daban antes de este partido. Bueno, interesante. Usted sabe cómo se llama mi querido Cristian. Todo puede pasar en esta Superliga. Todo puede pasar. Usted lo sabe, ¿no? Bueno, aquí vemos en la jugada la está teniendo el arquero Oscar Briones. Bueno, ¿usted qué cree de este partido? Coméntenme un poco. Desde parte baja, ¿cómo lo ven? Los técnicos algo dicen, charlan, por si acaso. Vamos a ver. Hay una falta que se comete para el equipo de Cracks del Norte. Yani. Sí, dígame. Efectivamente, ahí estamos. Ya está el botoncito activado. Le decía, en estos primeros minutos, tranquilos, los técnicos, la banca lo mismo. Por lo general es así. Esperando a ver qué puede hacer el rival. Y así, con el pasar de los minutos, ver si se pueden mover las fichas. Por supuesto. Muchísimas gracias por el dato. Ahí estamos viendo el equipo de Huracán de Durán. Huracán de Durán con el equipo del color rojo, ¿ah? Rojo pasión, ¿ah? Muy buenas tardes. Bienvenido, Israel Mosquera. El cálcer, un gusto tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Yani? Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Gracias a los que siempre confían en la Superliga cada fin de semana. Partido interesante. Hay mucho de qué hablar del cuero de Huracán de Durán. Este equipo, mencionar que quiere llegar a torneo profesional. Incluso participar Copa Ecuador. ¿Pero usted? Y de todas formas, entrenan en distintas circunstancias. Hoy tuve la oportunidad de conversar, le comento, Yani, y que parte de los jugadores. Y es en las calles sintéticas que se encuentran en la cuarta etapa allá de Durán. Ah, ya, en la cuarta etapa. Sí, señor. El recreo. Sí, señor. Allá, allá entre en este equipo. Famoso lugar del Guayas, de la provincia del Guayas. El recreo. La ciudad, él el recreo, ¿ah? Por supuesto, y es que ha participado también en muchos torneos a nivel de provincia del Guayas. Cuentan en este equipo, cuenta el número 5, Rey González. Su presidente, que es Henry Paredes, confía mucho en este equipo. Ahí estamos, permítame, en este juego. Vamos a ver que le sale el equipo. Sale muy bien, Oscar Briones. Cubriendo el primer palo en esta jugada. Estábamos con Huracán de Durán. Huracán de Durán. Que no baja los brazos y sí quiere la primera. Ah, tiene muy buen toque. Totalmente, y hay que darse cuenta de las precisiones que está manteniendo Jonathan Freire y Carlos Montiel. Que son los que generan este acto de profundidad. Y lo aprovechan muy bien sus delanteros. Llega más el cuadro de Durán. Exacto, estamos viendo otra vez en la jugada a Mina. Lo estamos viendo a Mina. Cómo le sale a Mina. Muy cerca. Bloqueando el defensa del equipo de Cracks del Norte. Muy cerca. La balanza se inclina para el equipo de Huracán de Durán. Nuevamente, y por qué sector por el lado derecho. Es increíble con qué facilidad llega el cuadro de Huracán de Durán. Los defensas que no son atentos. Estoy hablando de Volker y Segundo Cuello. No sé por qué se complica tanto el equipo de Cracks del Norte. El portero está haciendo figura y estoy hablando de Oscar Briones. Por supuesto, estamos viendo en este juego para ver cómo le queda a Mina. Mina, 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 Mina. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 bol, gol, 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 gol. De los rojos. Rojos de Huracán de Durán marcó el gol. Julián Mina, con qué tranquilidad le pega el power del delantero. El hombre nueve, el que se busca en el área, mi querido Israel. Sí, señor, llegó a la primera y el que sigue, el que persiste alcanza su objetivo. hasta el momento nos está haciendo el cuadro de Huracán de Durán y todos acá los chicos levantan el pulgar viendo la transmisión también todo el equipo de Huracán de Durán gracias, la gente de Durán está que escribe en estos momentos así que saludamos a su presidente Henry Paredes pero mencionar lo de Mina, cómo llega con un pase de Carlos Montiel no creen la crampa de Loxay, la liberan muy bien y este jugador que la concreta de primera ya no pudo hacer nada Oscar Briones, ya no pudo hacer nada iba a mandarme la primera frase con esas, iban tres jugadas bueno, hasta el momento que no concretaba, le iba a decir Play 1 Play 1 le iba a decir, usted sabe por qué ¿por qué? bueno, funciona bien pero no tiene buena definición ¿usted qué cree, Cristian? ¿usted qué me puede decir? no sé, yo creo que todo lo que usted diga es así no, bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes un hombre experimentado y aprovecho y saludos en el recuerdo de cuarta etapa un fuerte abrazo enorme también del partido, saludos a Luigi, Katy, Luisa y también a María la señora, la madrina Beatriz que ya van a ir a comer ya se van a ir a comer así que la gente del recreo, un fuerte abrazo atentos con lo que está ocurriendo con Huracán de Durán así es hay una tarjeta amarilla en parte baja, me indica efectivamente, el 44 Juan Rodríguez por el lado de Huracán de Durán el 44 Juan Rodríguez señor por supuesto, ok por reclamos saludos a Ángel Martínez y también a toda su familia un fuerte abrazo, está ganando Huracán de Durán por supuesto, bueno, ahí fue mis primeros opininos yo viví mis primeros años allá en Durán, en el recreo la quinta etapa bien, 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 conoce bien esa zona usted por supuesto, soy muy querido allá me dicen el alcalde ahora el señor alcalde, perfecto por supuesto, ahí estamos viendo a Crack del Norte buscando el empate hasta el momento vamos a ver qué depara en esta jugada manda el centro señor vamos a ver a quién le queda cabece en el área pero saque muy bien vamos a ver, sale en esta jugada le insiste que le pega el arco en las manos del arquero tranca Molina con mucha seguridad tiene la caprichosa y es la primera llegada clara que tiene Crack del Norte porque tuvo que resolverla de primera a Carlos Santamaría no sé por qué Ortiz no la está pidiendo es el jugador más rápido y más hábil que tiene el Crack del Norte llega a la primera pero simplemente es un disparo que lo pudo controlar fácilmente tranca Molina ahí estamos viendo el rojo pasión cómo está tocando el balón epa, se vio una tarjeta María para el número 42 entró fuerte en esa jugada hablamos de Crack del Norte hablamos nada más y nada menos que de Vicente Moreira igual me confirma en todo caso mi querido Cristian buen ojo tiene usted buen ojo el número 42 Vicente Moreira el primer amor estado del conjunto de Crack del Norte ok, listo muchísimas gracias Cristian el partido se está desarrollando con un claro dominador un claro dominador y es el equipo de Huracán de Durán vemos cómo lo están atendiendo al jugador de Huracán si me ayudas acá no lo veo bien el número cuál me comenta el que lo están atendiendo sí señor el 44 estamos el 44 de Huracán el que está atendiendo es Juan Rodríguez también tiene tarjeta amarilla Juan Rodríguez por supuesto estamos viendo en la jugada otra vez a su delantero lo vemos con Julián Mina Julián Mina con el balón un delantero potente ahí vemos en esa jugada cómo se escapa muy bien la hace personal muy bien hasta la última línea pero le quedó le quedó corta la cancha le quedó va a ser para manos del arquero Oscar Briones en esta jugada es un hombre más más moverizo hay que decirlo en el partido siempre hay un jugador que destaca y lo está haciendo muy bien Julián Mina el número 40 del cuadro de Huracán lo que me preocupa Yanni es que este equipo cracks del norte pierde con mucha facilidad la pelota la pierde rápido y hay que saber manejar la pelota controlarla porque es importante y distribuirla ojo no porque tengas la pelota vas a estar todo bien y no va a ser así en los partidos hay que saber tenerla y también distribuirla hacer daño al rival eso no lo tiene cracks del norte sin lugar a duda correcto lo que usted dice y mire tienen algo a favor en este día que no está soleado oiga por suerte porque Guayaquil arrancó amaneció con un sol pero Dios mío increíble la temperatura muy alta y creo yo que estamos jugando en condiciones normales creo yo usted dice usted dice dicen que el clima de Guayaquil se parece a las mujeres usted que cree es bastante cambiante efectivamente correcto correcto oiga como hubo también una variante en el conjunto de Crack del Norte Fabricio Bajaña ingresó al 75 por Carlos Vélez 45 lateral izquierdo salió por Fabricio Bajaña 75 ok Bajaña con el número 75 señor ahí está Bajaña bueno estamos hablando de Bajaña ok muchísimas gracias Carlos Vélez salió Carlos Vélez es en Crack del Norte ok ingresó Bajaña con el número 75 muchísimas gracias gracias muy atento vamos a ver hay un hombre caído se está friccionando mucho el partido lo que estoy viendo es unas entradas muy fuertes y veo una marca personal por ahí por parte de Crack del Norte es innecesario innecesario Crack del Norte te digo he tenido la oportunidad de seguir este equipo y tiene jugadores muy hábiles con muy buen pie el caso también de David Ortiz Edwin Delgado Omar Ortega y creo yo que se desespera tanto así que Edwin Delgado que también es un jugador que habilita en el medio campo no ha aparecido en el partido Huracán de Durán aunque no lo crean este tipo de paralizaciones le viene bien ellos están ganando ellos están ganando le viene bien corta el ritmo quien crees que tiene que ir a proponer en este momento Israel señor Macías oiga estaba por acá pasaba el señor Polo Huila Polo Huila no le creo claro si estaba jugando hace un ratito nada más en el compromiso de Naranja Mecánica él está en ese equipo y yo le pregunto sigue en la capira porque estaba recientemente en Liga de Porto Viejo en Misa no con Armando estoy de vacaciones Polo Huila bueno ya adelantó las vacaciones ya las adelantó bien entonces Naranja Mecánica que es un equipo que tiene varias figuras en esta Superliga y de otra amarilla más por parte del equipo esto recién comienza muchachos a tranquilizarse por favor solo tocar el balón lento pero seguro como siempre lo digo y a jugar a lo lindo del fútbol el deporte más bello se complican y la verdad es porque será que ya empieza a afectar la cabeza caliente muchachos esto empieza esto está empezando hay todo un segundo tiempo se está desesperando el cuadro amarillo que vemos en pantalla por supuesto por ejemplo la amarilla a ver si no me equivoco a ver hubo dos amarillas dos amarillas sí señor una fue para Luis Cabezas el número 90 y la otra ya se la confirmo que está precisamente ahí sobre la pelota el número 32 estoy hablando de Edwin Delgado ok Carlos León Carlos León de Cracks del Norte estoy de Cracks del Norte ok listo bien ahí entonces está yo creo que el partido te digo algo en cualquier momento Huracán si se propone llegar a marcar la segunda llegar a marcar la segunda fácil muy buen delantero es un equipo que toca muy bien no se desespera esto sabes por qué pasa porque se conocen y entrenan siempre muy seguido si permíteme en este juego vamos a ver lo que sale no muy tranquilo muy tranquilo el arquero Trancamolina estamos hablando se quedó con la número 5 en sus manos estamos viendo como la da para Roy González tocando despacio para Vladimir Aro cuidado te complicas cuidado te complicas en esa jugada que salen los tigres de Cracks del Norte buscando resultados ahí está otra vez jugando con el balón Luis Cabeza estábamos hablando en ese momento epa 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 hay muchas tentaciones por parte del equipo de Cracks del Norte tienen que tranquilizarse los muchachos tienen que tranquilizarse como sé tiene amarilla el señor y algunos jugadores ya en el cuadro de Cracks del Norte que están pintados de amarillo y que son en posiciones que afectan en el medio campo y también en sus delanteros con esto quiero dejar que dejar en claro que todas las posiciones son muy pero muy importantes pero ya son 15 minutos y se complica mucho están llenos de amarilla algunos jugadores en el medio campo sí está bien oiga lo ha visto el didáctico por si acaso usted lo ha visto el día de hoy no lo he visto el didáctico no lo he visto el didáctico pero de seguro por la hora de seguro está en la casa del encebollado sí señor el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil disfruta los este a ver de bollo bandera guatita cazuela ceviche el cebollado macho junior y gigante visitan en nuestros locales alborado octaveta sexta etapa séptima etapa horarios de atención de lunes o domingo de 7 y 30 a 15 horas también en San Mar en el costo del mar shopping palmora plaza y en la garzota frente a la empresa eléctrica y cnt allá todos vamos a la casa sí señor a la casa del cebollado por supuesto esta es la superliga amateur ecuatoriana del banco del pacífico tu banco banco allá está el didáctico ahí está el didáctico y ojo con esta jugada vamos a ver en el centro que le sale muy tranquilo lo veo hasta el momento a tranca molina muy tranquilo y es un arquero que te da la seguridad ahora fue buena la llegada y la proyección que tuvo el cuadro de crema del norte ataca huracando huracando ataca ataca en esta jugada muy bien el defensa del equipo con pechito sacándola sacándola el jugador ahí la va teniendo Vicente Molina segundo cuello exacto segundo cuello con el balón la va teniendo trabando epa pegue fuerte tranquilo pero sale el balón sale porque esta es la superliga amateur y todo puede pasar para todo y mira la diferencia Yanni con que facilidad huracán de Durán llega llega a las instalaciones de Oscar Riones ojo tres, cuatro toques máximo y llega en cambio cracks del norte tiene que elaborar por mucho más tiempo y desperdician esas oportunidades en la última opción que vimos en el centro por parte de el jugador Omar Ortega David Ortiz se molesta por eso porque tuvo todo el tiempo para levantar y hacer un buen centro otra tarjeta amarilla más y estoy seguro que es Edwin Delgado que está pintado de amarillo creo señor Molina señor Molina dale serio Macías perdón Fabricio Bajaña el número 75 ese fue el amonestado Bajaña cracks del norte ok ok tarjetazo amarilla no el partido tiene que controlarse los muchachos sacarle tarjeta amarilla también al señor Kaiser Mosquera si señor perdónenme está amonestado por supuesto tarjetazo para usted también amarilla ahí va vamos a ver en esta jugada que le sale saliendo muy despacio y tranquilo el equipo de cracks del norte 19 minutos que se van jugando hasta el momento aquí en la Superliga Mateus 2019 y bueno y esta tarde ¿cómo la ve usted? ¿qué va a hacer? ¿qué planes? por el momento Superliga nada más Superliga por el momento Superliga oiga don Cristian le ronca el pechito ¿no? no sé hasta acá no suena hasta acá no suena al lado suyo de estar hoy estamos bien hoy estamos muy bien hoy estamos muy bien no se pase enfrente de la cámara muchachos ya llevamos más de año un año transmitiendo y se pasan los jugadores va a ser el cambio este Kaiser por favor muchachos ayúdenos con eso ayúdenos para brindarle la mejor información y que puedan ver un espectáculo ¿no? como tal así que ayúdenos por favor colabórennos porque hacemos el mejor trabajo posible la va atendiendo el equipo de cracks del norte ahí va con Omar Arteaga está mandando larga le va quedando muy buena intención que tenía ahí le va quedando para el delantero vamos a ver que sale vamos a ver Luis Cabezas Luis Cabezas lo adelantaron ahora está delantero en esta jugada ¿sí? sí señor van van rotando nada más por cierto quiero destacar el juego que mantiene Jonathan Freire en el sector medular este jugador que es preciso distribuye muy bien y se aprovechan se aprovechan de eso ataca Huracán de Durán ataca Huracán la va teniendo Douglas Alvarado ahí va con el número 42 a mandar al centro para ver si le queda tirbolazo golazo 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 gol폰 gol del rojo gol de Mina qué cabezazo que acaba de dar formidable pase Alvarado y cómo no con la cabeza mágica que tiene Julián Mina lo pone a ganar 2 por 0. Y de qué manera te lo dije, en cualquier momento llegaba, si se lo propone Huracán de Durán lo convertía, 2, 3 máximo, 4 toques para poder llegar al arco de Oscar Briones. Yo digo, qué centro, lo vio muy bien ubicado a su compañero, qué pase de Alvarado, qué pase de Alvarado preciso y la cabeza mágica del delantero Julián Mina ubicándolo. Simplemente el portero hizo vista, qué buen cabezazo, qué buen gol que nos regalan este equipo de Huracán de Durán. Se ve cuando un equipo entrena, cuando un equipo tiene este tipo de cosas, de ser efectivos y aprovechar, pasan, marcan la segunda, te lo dije, Yanni, en cualquier momento llegaba, por su parte, crack del norte con esto, te digo, lo pensaría muy bien en el segundo tiempo, te digo, iría a buscar el partido, pero cuando llego a buscar un partido como un rival al frente que tengo con Huracán de Durán, puedo terminar goleado. Por supuesto. No me sorprendería eso, no me sorprendería aquello. Exacto, vamos a ver, esto es lo lindo del fútbol, a mí me encanta, en lo personal, qué lindo, qué lindo es ver este tipo de goles, a qué pase preciso y el cabezazo formidable, nada que hacer para el arquero Oscar Briones en esa jugada, la verdad que sí. El fútbol es el único amor que nunca defrauda, yo siempre lo he dicho, ¿ah? ¿Usted qué cree? El amor que nunca defrauda. Sí. El fútbol. El fútbol, por supuesto. ¿A usted lo ha defraudado? Muchas veces hay equipos que tengo seguidor y me han decepcionado también. Ah, mire usted, a mí no. Bueno. Es que yo no soy seguidor de ningún equipo así, aficionado, me gustan todos. No le gustan. No, o sea, todos los equipos me parecen buenos, pero no soy fanático de ninguno. Bueno. Oiga. ¿Usted qué cree, Cristian? Yo creo que el fútbol como deporte como tal no defrauda, defrauda quienes lo hacen, los dirigentes, hasta los propios hinchas también y los futbolistas. Sí, qué bien, ¿ah? Qué bien, se inspiró, muy bien, ¿ah? Por supuesto, qué bien. Pero usted lo defraudó a alguien, aparte del fútbol, ¿lo han defraudado? Siempre, siempre, constantemente. Siempre. Solo que hay que tener cabeza fría siempre. Hay que tener cabeza fría. Gracias por esos consejos. Aprendo día a día de eso, ¿ah? ¿Usted qué me dice el nuestro maestro Israel? Sigamos con la Superliga. Sigamos, ah, sigamos. Que se va de moco después. Vamos con esa jugada. Ahora va. El equipo, sí, muy buen pase, preciso, sí. Vamos a ver si la canto en esta jugada para cabeza. La canto, 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 la canto. Vamos, sí, vamos, Crack del Norte. Dos a uno. Luis Cabeza se tira al equipo al hombro. En la jugada va el equipo. Dos por uno el partido hasta el momento. David Ortiz, el jugador más técnico, el jugador más hábil, convierte para el cuadro de Cracks del Norte. Y de esta manera, digo, se pone interesante el partido. Al mi parecer, los muchachos de, y lo voy a decir, lo voy a decir, Huracán de Durán se confió. En la parte final ya de este partido, y Cracks del Norte lo aprovecha. El paso, si no me equivoco, fue Diego Cabeza. David Ortiz, te lo dije, en la individual marca una diferencia. Es un hombre muy... ¿Qué hubo por parte del equipo de Cracks del Norte? De una vez, de una vez, señor. Sí, señor, el que ingresó en este segundo tiempo es Kenny Alvarado, el 80, por el 42, Vicente Moreira. Por el lado de Cracks del Norte, el 42 salió, Vicente Moreira, ingresó Kenny Alvarado, el 80. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si se le resulta el cambio al equipo de Cracks del Norte. Vemos en la terna albuitral. Alvarado, ¿no? En la bombona, por supuesto. Kenny Alvarado con el 80, acabó de ingresar. Salió el que tenía la tarjeta amarilla. Hablamos de Vicente Moreira. Este segundo tiempo, vamos a ver qué dispara. Va ganando dos por uno el equipo de Huracán de Durán. El partido se pone caliente. Uy, 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 sí. Señoras y señores, pidan a domicilio y suban el volumen del televisor porque esto arranca. Comienza, comienza, comienza. Comienza el segundo tiempo aquí en la CEL, Universidad Católica. El partido entre Huracán y Cracks del Norte la va teniendo el equipo de Durán, el de la cuarta etapa. Sí, señores. La va llevando el equipo. Ahí la recupera Cracks del Norte. En la media cancha la va teniendo para Arteaga. En esa jugada vamos a ver qué sale y tranquilidad para el equipo. Tranca Molina. Vemos con otra actitud al equipo de Cracks del Norte. Son los primeros instantes de la segunda parte y es lo que estamos esperando. Ahora, que sean jugadas claras y que lleven mucho peligro será mucho más interesante. Así es, vemos al equipo. Ahí está, recuperando. ¡Epa! Saca arriba, arriba. Ahí vamos viendo en esa jugada. Así la va teniendo el delantero por parte de Cracks del Norte. En esta jugada que sale. Lo vemos a Santa María. Con el centro. Le va quedando, sacando. Formidable. ¡Epa! ¡Bote! Si quiere ganar, como siempre se lo digo. ¡Bote, señores! Porque se está encerrando el equipo de Huracán de Durán y se pone interesante este encuentro. Atención que saca el cuadro de Cracks del Norte. Atención, la viene de Santa María ahí, cruzando el pase. La intención está muy buena. ¡Qué lindo se pone el partido! Esto es lo lindo y lo bello del fútbol. Tocando a la Huracán de Durán. Otra vez. Ahí está en la marca el número 5 por parte del equipo. Yanim. El 15. Dígame, Cristian. Oiga, Julián Mina, el autor de los dos tantos para el lado de Huracán de Durán, el número 40. Me acerqué a él antes de empezar este segundo tiempo y efectivamente él es el que jugó en Liga de Puerto Viejo. Estuvo en equipos como Fuerza Amarilla, en Babura, en Nacional. En su momento estuvo en Muchurruna. En su último equipo fue el conjunto de Santa Rita. Pero me dijo que se lesionó la tibia y hasta el momento no tiene otro equipo. Me pregunta, ¿qué? ¿Me vas a conseguir un equipo? De una para firmar, me dice. Miren ustedes, con razón la calidad, la manera de cabecear, la manera de moverse. Ahí uno puede ver los gestos técnicos que tiene un jugador. La diferencia, ¿no? La diferencia. Y eso lo permite la continuidad. Está en todo, Cristian. Está en todo. Tiene 33 años. Muy bien. Muchas gracias por esa información. Fuerte, fuerte. Fuerte en esa jugada. Se va, pierde la cabeza el número 5. No puede ser. Epa, señor. Nos confirmas en cualquier momento. Roy González, si no me equivoco. Roy González. Muy fuerte la falta que se cometió. Qué patadón que le dio. No, no, no. Epa, no. Esto es perder la cabeza. Y de forma absurda. De forma absurda, señor Márquez. Y se cambiaron los papeles. Mire, mire usted, ojo con el huracán de Durán. Un jugador menos, ¿ah? Hablamos de Roy González. Igual nos confirmas en cualquier momento, mi querido Cristian. Estamos hablando de Carlos Montiel, el 7. ¿Montiel? Ah, Montiel, ah. Claro, el 7, el 7. Carlos Montiel, el 7, fue el que salió expulsado en este cotejo. A propósito, el árbitro hacía la gesticulación que metió un manazo a su contrincante. Sí, ahí estamos. Muchísimas gracias por el dato. Bueno, tiene roja, está jugando con 10 jugadores el equipo de Huracán de Durán. Y debe aprovecharlo, ¿ah? Debe aprovechar el equipo de Cracks del Norte. Está completito, ¿ah? En este momento. Ahora, yo me pregunto, ¿qué más le puede pasar a este Huracán de Durán? ¿Qué más le puede pasar? Estabas ganando, te descuentan al final del primer tiempo. Arranca el segundo tiempo y te expulsan un jugador. Te quedas con 10 hombres. La propuesta la tiene Cracks del Norte. Yo de seguro creo que están esperando que les empaten el partido. Yo creo que eso está esperando el cuadro de Huracán. Porque todo, todo, está reuniendo todos los elementos para que el partido se le vaya en las manos. Atentos con esta jugada, le va quedando el equipo. Cerca, cerca, está tibio hasta el momento el equipo de Cracks del Norte buscando la igualación en este encuentro. Sí, señor. Y nuevamente estamos hablando del jugador Oscar Ortega, Omar Ortega, perdón. Se sumaba también Carlos Santa María, pero no se pudo controlar. Ahora, lo veo bien delgado que se mueve por todo el frente de ataque, ojo, ¿eh? Y Ortiz como hombre referente. Saca el portero Tranca Molina. Por el momento, el partido tiene el peso a favor de Cracks del Norte. Cracks del Norte, vamos a ver esta jugada. Epa, una mano, un manotazo indica. Y va a haber una tarjeta, otra tarjeta amarilla. Muchachos, tranquilos, Epa. Y vamos a ver, roja, Epa. Dios, ¿qué ha pasado en este encuentro? ¿Qué ha pasado? Le digo algo, creo yo que el árbitro está haciendo la ley de compensación. Uy, uy, uy. Está, porque no fue para tanto. No, no fue para tanto. No fue para tanto. Y ahora sí, yo creo que sale muy perjudicado Cracks del Norte con esto. Muy perjudicado. ¿Cómo cambian las cosas de un momento a otro? La verdad es increíble. Cristian, tú que estás en parte baja, ¿se dio el manotón? O no sé, porque no fue una falta a las piernas o algo parecido. Efectivamente, no sé exactamente lo ocurrido. Porque estaba por acá en otra jugada, pero efectivamente el jugador Fabricio Bajaña, el número 75 que ingresó en la variante en la primera parte, ya tenía amarilla, doble tarjeta. ¡Vemos gol! ¡Gol! ¿Cómo no? ¿De quién más? Dígalo usted, señor. Julián, 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 Julián. Mina, 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 mina. Marca, marca, marca. Ya la tercera, sí, señor, para Huracán de Durán. Así es. Tres por uno el encuentro se va dando hasta el momento. Y otra vez va ganando. Huracán de Durán, bueno, nunca ha dejado de ganar, pero sigue incrementando. Y vemos en esta jugada por parte del equipo. Epa, vamos a ver en esta jugada los Cracks del Norte. Sacando por bien su defensa a Vladimir Aro. Es increíble cómo en un tiro libre te centra y des todas las licencias por parte de los centrales. No puede pasar eso en Cracks del Norte. Se complica mucho. Y ahí está la diferencia de tener un delantero experimentado. Bien ubicado. Julián, mina, marca la tercera. Y te digo cómo cambió la historia con el expulsado. Cómo cambió la historia porque arranca el partido de la segunda parte y cómo estamos jugando, le pregunto, Cracks del Norte. Estamos jugando muy bien. Por supuesto. Ordenado, cerca de marcar el empate. Cometen una falta y en esa falta le marca el gol Huracán de Durán. Te digo, ahí es cuando no quieres aprovechar las situaciones. Ahí estamos viendo. Cristian, díganos. Bueno, para complementar la información de la expulsión, no hubo reclamos de parte de la banca ni del técnico del conjunto de Cracks del Norte, ni de propio a los jugadores. Ustedes lo observaban ahí que conversaban con el árbitro central, pero no hubo mayor incidencia en esa acción. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, ya tenemos al jugador del partido. Un hack trick. Lo tenemos, ¿ah? Sí, señor. Estamos hablando de Julián Mina. Pero yo digo, ¿cómo el partido cambió en cuestión de una infracción? Por supuesto. ¿Cambió en eso? ¿En eso cambió Yanni? O díganme lo contrario, sí. Sale expulsado Montiel por parte del equipo. Y ojo con esta jugada. Permítame para ver qué sale en esta jugada. Ahí está. Se la va tocando para su delantero Julián Mina. A ver, se le manda el cuarto, te manda el cuarto. No, sí, la toca abajo. Cerca en esta jugada. La están desperdiciando. Están muy confiados los de Huracán de Durán. Doyla a Salvarado, si no me equivoco. Tenía la oportunidad de cerrar la pinza. El pase era de Julián Mina. Y te está sobrando. Sí. Te está sobrando porque puedes liquidar ya el partido. Lo puedes liquidar y no lo haces. Y no es bueno eso, no se ve bien. Por más que vayas ganando 3 por 1, Cracks del Norte puede tener alguna jugada por ahí. Y aunque usted no crea, a veces el gol diferencia, es el que cambia todo en la tabla de posiciones. Esta es la quinta fecha de la Superliga Mateo 2019. Te digo algo, uno se puede dar licencias en los primeros partidos. Pero ya estás en la fecha 5. Qué complicado. No puedes hacer eso. Por supuesto. Estamos viendo el equipo. Vamos a ver, muchachos. Pónganse las pilas. Queremos ver más goles. Disfrutar. Y bueno, llenarnos de fiesta aquí en esta tarde. Esta tarde, bueno, que no hay sol. Pero es lo bueno, es lo bueno para que puedan jugar bien los muchachos. Por arriba del arco de Oscar Briones sale. Bueno, en cualquier momento, Cristian, indicaciones por parte de los técnicos. ¿Qué dicen? Era Freire, Freire que se animaba. Bueno, estamos viendo. Freire. Freire que se animaba, sí. Nuevamente, el cuadro de Huracán de Durán no es por nada, pero es evidente que Crack del Norte, en lo anímico, fue un bajón. Fue un bajón, porque le expulsa un jugador importante. Ahí estamos viendo en esta jugada, pero le va quedando para Edwin Delgado, que se movía ahí. No, estábamos hablando de Carlos Ortiz, el hombre de la única conquista que ha tenido el equipo de Crack del Norte. Y la verdad, se ve la diferencia en cancha, se ve la diferencia. Están iguales, 10-10 en cancha. Están igual, pero Crack del Norte se vio mermado con la expulsión. Ahí lo está viendo, lo está viendo. Sí, Mina, Mina, míralo, Mina, míralo, Mina. Con qué tranquilidad, Mina. Qué tranquilidad. Mina camina, Mina camina, la verdad. Es la verdad. Ay, poeta salió otra vez. Sí, señor. Ahora, el partido no creo que ya entre en desesperación para la gente de Huracán. Yo creo que ahora en adelante lo va a meter en un congelador. Se vienen dos variantes en el cuadro de Huracán de Durán. En cualquier momento. Ya tenemos con... Y salió el delantero, salió el jugador estrella. ¿Salió? Sí, señor. Ay, mire usted. Salió Julián Mina. Sí, señor. ¿Usted cree que va a cuidar el resultado? Ya con esto cuidas el resultado. Ya con esto lo vas a cuidar. Bueno, vemos a Mina. Bueno, en cualquier momento tenemos la confirmación de las variantes que se dieron por parte del equipo rojo, 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 que va ganando 3 por 1, que va ganando el equipo de Cracks del Norte aquí en la Superliga Mateo 2019, que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y otro centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del rojo! ¡Gol! ¡Cuatro por uno! ¡Formidable resultado que se está llevando el equipo que viene de Durán a golear a Caguayaquila! Increíble, llega la cuarta y con estos líquidas el partido. Es algo sensacional lo que ha demostrado el cuadro de Duracán de Duracán. Pelotas, paradas, centros, marcan una diferencia. Si no me equivoco fue el jugador que recién ingresó. Uno de los goles que recién ingresó. Claro. Si me ayuda, por favor, con el nombre, mi querido Cristian. Efectivamente, el que anotó el gol fue el recién ingresado Elías Riascos. Este ingresó por Roy González, el número 5, por el lado de Duracán de Durán. Elías Riascos, perdón, el número 5. Entonces ahí está Elías Riascos. ¡Qué cabezazo! ¡Formidable! ¡Qué buena estrada, ¿no? Entras y gol. El gol vino de la banca. Vamos a ver en esta jugada que le depara el equipo. Mucha tranquilidad se le queda el balón. ¡Branca Molina! Mira cómo cambian las circunstancias. Oiga. Sí, señor Macías. Por cierto, también confirmar la variante en el lado de Huracán de Durán. Julián Mina, el que anotó tres goles, el número 40, salió. Carlos Benítez lo reemplazó, el número 37. Benítez con el 37. Claro. Muchísimas gracias. Entonces, está Benítez, ¿verdad? Claro. Y le confirmo también la única variante que se realizó para el ingreso de este segundo tiempo. Cracks del Norte. Este es Jimmy. Jimmy Tacle, el número 20, por Benjamín Freire, el central. El que ingresó Tacle, ¿verdad? Tacle, el número 20. Tacle, el 20, perfecto. Benítez me dijo, ¿verdad? Y el que ingresó fue el Chico Reasco, ¿no? Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo al equipo. Al equipo del Norte. Hablamos de los Cracks. Los Cracks peguen al arco con mucha seguridad. ¿Qué seguridad que tiene esta señora? Cuatro por uno va ganando el equipo Huracán de Durán. Y se viene otro cambio por parte del equipo de Huracán de Durán que lo va ganando. Tranquilidad haciendo jugar a todos sus muchachos, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya en este momento ya el partido ya está resuelto. Está resuelto. Y no sé si coincidas conmigo, Yanni, pero es evidente que la expulsión fue un determinante. Para Clacks del Norte. Por supuesto, claro que sí. Para Clacks del Norte fue un detonante. Otra variante. Otra variante, cuéntenos. El que salió por el lado de Huracán del Norte, Huracán de Durán, perdón, el número 19, Jonathan Freire, ingresó Ronnie Alvarado, el 26. ¿26? Sí, perfecto. Ahí entonces está Alvarado con el número 26, ingresa en el cuadro de Huracán. Jonathan Freire está haciendo un muy buen partido. ¿Qué recuperación de balón el toque? Estamos viendo en esta jugada. Vamos a ver qué sale en esta jugada otra vez para el equipo. Ojo con esta jugada, ojo con esta jugada del equipo rojo. Pégale, señor, pégale, señor, pégale, señor, que la canto. La canto, la canto, usted la canto, yo, la canto, usted la canto, yo, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto. Sí, 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 la canto, la canto, sí, señores, sí, la canto, la canto. ¡Gol! Díganos, señor Israel, ¿de quién fue el gol? Huracán, señores, Huracán, 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 sí, señor, marca, marca, marca. Y a la quinta, la quinta del encuentro, esto ya es paliza, esto es goleada a favor del cuadro de Durán. La Superliga se pone intensa, interesante, lo bonito del fútbol. Lo va goleando el equipo, saludándolo, estamos viendo al hombre del gol. Alvarado. Alvarado el hombre del gol. Sí, señor, marca un gol más y ya el equipo de cracks del norte da todo tipo de licencia. Ya los centrales ni siquiera aparecen. El medio campo totalmente en zona de erupción, en problemas, en caos total. Y eso es lo que se refleja en cancha. Se aprovechó muy bien Huracán de Durán para marcar una gran diferencia. Qué calidad, qué técnica por parte de sus jugadores que ya lo resuelven. Esto está más que liquidado. Así es, vamos viendo, ahí le va llevando el equipo del rojo. Ahí lo estamos viendo a Riasco, el hombre del gol, el que entra, bueno, el gol sale de la banca. Qué bueno, eso es lo bonito, ¿no? Se parecía a Palacios, el que entró de Melecuma. Caramba, acuerdo esa fecha, ¿se acuerdan, no? ¿Dónde? En el Capul, cuando recién ingresó Palacios. Ah, ok. Se mandó una corrida, bueno, interesante. Qué bonito es cuando uno entra al cotejo. Y sí, van a haber más variantes por parte del equipo. Hasta seis cambios se pueden hacer. Miren ustedes, allá. Qué buena nota, gracias. Gracias por la información, Kaiser. Ahí estamos viendo, tocando tranquilidad, triangulando. Despacio, muchachos. Esto ya va 5 por 1 aquí en la Superliga Amateur 2019, que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Oh, con esta jugada que se van. Sí, señores, epa. Yo no vi que solo rechazan. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver en esta jugada, oiga. Estos muchachos están goleando. Yo creo que su técnico sí se los va a llevar a comer a un lugar. Sí, sí, señor de ley. Tienen que ir. ¿Y dónde será? Me imagino que a la Casa del Encebollado. Por supuesto. Ahora, en este momento ya te das el lujo de hacer muchos cambios, ¿verdad? Te darles la posibilidad a otros que jueguen, y eso es lo bueno. Sí, por supuesto. Bueno, se realizó la variante. Lo confirmamos, señores. Cristian Morejón ingresó al 60 por Antonio Rivero, el número 39, el autor del quinto, de la quinta anotación de Huracán de Durán. Antonio Rivero fue el hombre del gol. ¿Quién entró, disculpe? Cristian Morejón, 60. Morejón. Muchísimas gracias. Con el 60, Morejón. Ahí estábamos viendo. Bueno, se dan los cambios. Me comenten los ingresos. Morejón. Salió Rivero y entró Morejón con el 60. Vamos a ver si se manda un golcito por ahí también. Listo. Vamos a ver. Continúe. Continúe. Ahí lo va llevando el equipo. Le va llevando los cracks del norte, los amarillos, que ya están más que liquidados en este encuentro aquí en la Superliga. Además, Tegur 2019, tocando suave el 15, estamos hablando. Bueno, le llevaba Luis Cabezas con el balón. Ahí está Luis Cabezas, el talentoso jugador. Ahí, otra vez, tóquela, tóquela, eso, tóquela. Siganla tocando, muchachos. No se rindan. Vamos a ver en esta jugada qué le sale. ¡Epa! Una falta que se comete. Vamos a ver qué depara en esta jugada. Y va a haber una tarjeta amarilla, creo, sí. Va a haber una tarjeta amarilla para el equipo de Huracán de Durán en esa jugada. En cualquier momento me confirman. ¿Qué creen en esta jugada? ¿Cómo la vean? Te digo algo. Llenarse de amarillas en este momento es innecesario. No te van a empatar el partido. La verdad, simplemente es para seguir manteniendo esa diferencia de cuatro goles. Ahora, Ortiz, este chico, la verdad que no deja ninguna pelota por perdida. ¿Qué nivel que tiene? Eso me gusta. A pesar de que estás perdiendo, vas a buscar todo tipo de pelota. Te tiras el equipo al hombro, como se dice en el barrio. Te tiras el equipo al hombro. Y bueno, a este señor sí hay que invitarlo a comer. ¿Dónde, dónde, dónde? En la casa del encebollado, pues el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. ¿Qué se puede disfrutar ahí? Bollo, Bandera, Guatita, Cazuela, Ceviche, Encebollado Mixo, Junior, Gigante, todo macho. Sí, señor. En Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención desde el lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. Tranquilo, el que no pasó nada. San Manés 4, Benítez, Hidro, Ayura, Manzana, 907 Solar, 8 también en Costa del Mar. Y en la Garzota, frente a la empresa eléctrica ICNT, a la casa del encebollado, yo lo llevo al didáctico. Al didáctico, claro que sí, cómo no llevarlo allá y darle al encebollado el gigante, el gigante para el didáctico. Porque esta es la Superliga Mateo Ecuatoriana del Banco del Pacífico. ¡Tu banco, banco! Sí, señor, más variantes. Ya la verdad que pierdo la lista de los cambios, quienes están ingresando. Pareciera que ya fuera un partido de entrenamiento, ¿no? Sí. Ya de, simplemente de... Una pichanga, ¿cómo se dice? Bueno. Señor Macías. Muy bien, ahí están entonces. Dos cambios más por el lado de Cracks del Norte. El que salió el volante de marca, el 15, Omar Ortega, ingresó el señor Diego Cabeza, el número 50. Al igual que salió el otro, Luis Cabeza, el número 90. En la lista, ingresó Guillermo Paz, el 85. Él me dice, mijo, ayúdame, me gusta más que me digan Gazú. Ponme Gazú en la lista. Gazú, perfecto. Gazú. Gazú. Bien Gazú. Gazú Paz. Listo, así le vamos a decir al 85, al recién ingresado por parte del equipo de Cracks del Norte. Me indica los nombres, por favor. Bueno. Sale Diego Cabezas y entró Gazú con el 85. Gazú con el 85, dale. Bueno, y también se confirmó otra variante más, en Huracán de Durán, ingresó, a ver, el que salió fue el 42, Douglas Alvarado, el volante por derecha, ingresó Ronald Cárdenas, el número 38. Cárdenas con el 38 ingresando, bueno, sin más preámbulos, ganando el partido, 5 a 1, que se puede esperar, pero ojo con la jugada que se viene. La va teniendo el equipo, ahí va, la va teniendo el equipo de, no, la recupera otra vez, Huracán de Durán. Alvarado salió, ¿verdad? Sí, señor. El señor Cárdenas con el número 28. 38, 38. 38, perdón. Cárdenas con el 38, vamos a ver que sale en esta jugada. Ojo en el área, ojo. Penal. Penal, no, que se pare, dice el árbitro. El hombre es muy expresivo el árbitro, muy expresivo. Levántese, levántese, levántese. El Ortiz, el que se caía. Por supuesto, y los que también se tienen que levantar, son los cracks del norte, que van pidiendo 5 por 1. Tienen que reivindicarse en la sexta fecha que se va a jugar. Muy buen pase por parte del equipo. ¡Epa, saque, señor! Le va quedando mucha fortuna para el equipo. Reasco, tiene el balón, la va cogiendo Oscar Briones. Reasco, qué rápido que es este chico. Qué rápido que es y le da otra cara a Huracán del Norte. Sin duda, este partido, para su director técnico, debe ser de mucha tranquilidad. Y también darse cuenta en qué aspectos ha fallado. Este cuadro de Huracán de Durán, te puedo decir que tiene una calidad técnica en sus delanteros, jugadores de experiencia. Julián Mina es uno de ellos. Y tiene en la juventud la velocidad mental, técnica. Y estoy hablando del chico Reasco, que ingresó y marcó. Por supuesto. Eso es la diferencia de un equipo que se conoce, entrena día a día. Y que lo más importante, muestra buen fútbol. Esto es lo que lo llamamos los equipos consolidados. Bueno, entrenas, tienes compromiso. Ya te entiendes con los jugadores, hasta las variantes. Ya sabes en qué momento hacerlas y cuándo no. Pues bueno, eso es lo que tiene el equipo de Huracán de Durán de la cuarta etapa. De El Recreo, que le mandamos saludos especiales allá a la quinta, cuarta, tercera etapa. Un lindo barrio, por allá. Qué lindo barrio. ¿Cuántos años, tiempo, cuánto, bueno, cuánto tiempo vivió por allá? Mis primeros años, hasta los cinco años. Bien, bien, bien. Sí, por supuesto, hasta los cinco años, Edad. De ahí ya nos cambiamos para el norte. De ahí ya nos dice que nos volvimos aniñados, pero nada que ver. Aquí estamos, brindando la mejor información. Bueno, y sí, cómo no, decidir el mejor jugador del partido. Yo creo que está, además de mi parte, bueno, el hat-trick que se acabó de mandar, el delantero formidable que tiene el equipo de Huracán de Durán. Hablamos nada más y nada menos que el jugador que está en la banca. Julián Mina. ¿Usted qué dice? Al cambio fue, hizo lo necesario, mostró el fútbol, la técnica, la calidad. Y creo yo que es suficiente para reconocerlo como el jugador del partido. ¿Usted qué cree, mi querido Cristian? También, también me sumo, me sumo Julián Mina, el número 40, anotó tres goles, fue figura, ya estuvo hasta cierta parte de este segundo tiempo, pero destacó siempre. Por supuesto, bueno, ya sabemos, el jugador del partido es Julián Mina. Hablamos del número 40 que ya está en la banca hasta el momento. Saludamos, saludamos a Ángel Martínez y a toda su familia allá en el recreo, en Durán, un fuerte abrazo. Chévere, en sintonía de la Superliga Amateur Banco del Pacífico, tu banco, banco. ¿Y usted hoy tiene planes? ¿Todo tranquilo hoy? Tranquilo, normal, vamos a ver un amigo, bueno, que mandarle un saludo desde ahora. En la calle Jolar, 4 de noviembre, calle Jolar, usted sí conoce. No me diga, vaya. Puede ser, puede ser, hay posibilidades, uno nunca sabe. Bueno, eso ya me está diciendo que no va a ir. No diga eso, que me está viendo en este momento, me está escuchando, perdón. Saludos para el señor Leonardo Torres, más conocido como el Chino. Así es. Chino, fuerte abrazo para ti, a toda tu familia. ¿Es Chino de nacimiento? Bueno, con la época se ha hecho así, Chino. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Termina, 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 termina el encuentro en Tiohuacán. Cinco, cracks del norte, uno, bueno. Paliza. Paliza aquí, señores, en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El huracán de Durán se hace acreedor a una victoria que por...